¡Bien! 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 Hay que agradecer que el Comandante Chávez no tenía planificado pasar por aquí, pero quiso venir a ver esto. ¡Bien! 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 Tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Presidente cuando sanamos nosotros, yo que tengo casi 40 años, en la Cuarta República, queríamos tener un satélite. ¡Bien! 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 Ayer entregamos dos millones de canaimitas. ¡Bien! 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 Ustedes pueden ver los logros de la revolución desde todos los puntos de vista aquí, y pueden bailar, y pueden gozar, porque nosotros lo que queremos es que seamos felices, ¡Bien! 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 y se nos dijo Bolívar y nos dice Chávez, que viva el comandante Chávez, que viva la revolución bolivariana y a los muchachos de la agencia bolivariana para actividades espaciales que están por allá, todos nuestros reconocimientos, gracias a ellos el satélite Miranda estará en órbita en como poco más de dos horas. Esperemos aquí el lanzamiento del satélite y a la burguesía que no sabe lo que dice, que critican el satélite, eso es para ellos también, para sus hijos, para sus nietos, al desarrollo científico nos va a dar la independencia definitiva, vamos a ser un pueblo libre, independiente y por ahora sigan bailando, sigan gozando y a la música 42, vean por el cielo que vamos a ver el satélite Miranda. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana!